Y rbconline.pe al mundo entero, no hay derecho con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. Adelante ustedes. 107.4 de la FM, 104.7 de la FM, 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana nos están sintonizando a través de la Red Nacional de IDL Radio, un grupo importante de radioemisoras en distintas zonas del país que muy amablemente nos permiten llegar a sus audiencias. Muchas gracias por eso. Gracias también a las radioemisoras que no tienen la posibilidad de transmitir el programa en vivo y en directo, pero lo hacen de manera diferida. Muchas gracias también a algunos canales de televisión que hacen un esfuerzo muy generoso para poder tomar la señal del programa y transmitirlo a través de sus frecuencias. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil ubicarnos. Nos puede encontrar en IDL Radio, la página web de IDL Radio. Y también nos puede ubicar en la página web de RBC Online. Ahí es donde puede muy fácilmente encontrarnos y seguirnos. Nos puede escuchar y también nos puede ver. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen desde fuera del país, de distintas partes del mundo, muy amablemente se enteran y siguen los acontecimientos que se originan aquí en nuestro país a través de este programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en particular a través del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para que ustedes puedan también no solo seguirnos, sino también puedan ustedes participar a través de sus comentarios que, como siempre decimos, son muy útiles. Son comentarios que a nosotros nos dan la posibilidad de ampliar nuestro punto de vista y de poder, por cierto, hacerles llegar también a nuestros invitados algunas preguntas, pero también el énfasis que ustedes le ponen, algunas preocupaciones, que también en la mayoría de los casos son, por cierto, las nuestras. Quiero agradecer también a otros medios de comunicación que, muy amablemente, pese a que tenemos discrepancias en varios temas, pues toman algunas de las informaciones que se publican aquí en el programa para darle cobertura o profundizar algunos de los aspectos que de su cobertura diaria, pues desde su cobertura diaria, desde su punto de vista, pues sacan adelante todas las mañanas. Muchísimas gracias por eso también. Bueno, como todo fin de semana, está cargado de una serie de temas que quisiéramos comentar el día de hoy. Hay una encuesta que se ha publicado el día de ayer en el diario La República, una encuesta nacional urbano-rural de GFK, que da cuenta de algunos aspectos muy importantes de cómo se percibe desde la calle este proceso de lucha anticorrupción o el vínculo que algunos políticos y funcionarios han tenido con actos de corrupción que se han producido en el marco o en medio de esta insana relación entre algunas empresas brasileñas y algunos funcionarios y políticos, como mencionaba, y también de las verdaderas intenciones y de los motivos reales, por los cuales algunos de los partidos políticos, sobre todo aquellos, por cierto, que tienen mayor fuerza y mayor presencia, digamos, tienen, sienten o los moviliza para actuar de una u otra manera. Por ejemplo, en torno a la denuncia que le han hecho al fiscal de la nación, al doctor Pablo Sánchez, esta encuesta pregunta lo siguiente, ¿cree usted que la denuncia del fujimorismo contra el fiscal de la nación se deba a que no está haciendo bien su trabajo al hecho de que la fiscalía ha retomado las investigaciones a personas del fujimorismo? A ver, ¿qué cosa dice? Entre quienes han escuchado sobre esta denuncia y saben, están al tanto de la misma, el 70% dice por investigar a personas del fujimorismo, el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas creen que esto es una represalia, una venganza, es una respuesta a las investigaciones que el Ministerio Público viene desarrollando, en particular, en contra de algunos personajes que hacen parte del fujimorismo y en este caso concreto lo lideran, el caso de Keiko Fujimori y el particular caso de Joaquín Ramírez. ¿Por qué no está haciendo su trabajo? 26% no sabe, no opina el 4%. Esto en relación a por qué creen que están tratando de cortarle la cabeza al fiscal de la nación hoy por hoy en el Congreso de la República. Esto a propósito de la iniciativa que ha tenido el señor Daniel Salaverri, que es muy amigo de Joaquín Ramírez y que, sin argumento válido, pues está imputando una dejadez que, en todo caso, si la hubiera, y esa es una crítica válida que se le puede hacer al Ministerio Público, en algunos aspectos de su investigación, no constituye un agravio, una falta, una infracción constitucional como para que amerite una denuncia de esta naturaleza, que no sólo busca que saquen al fiscal de su cargo, que lo destituyan, sino que inhabiliten a Pablo Sánchez y que pueda salir inmediatamente del Ministerio Público sin la posibilidad de ejercer ningún cargo en esta importante institución. Y también hay otra acusación constitucional de la señora Jenny Villicatoma, que es muy cercana al señor Daniel Salaverri, ingresó a la política de la mano de Keiko Fujimori, tiene mucho y le pone mucho énfasis a la lucha contra la corrupción cuando no se trata de Keiko Fujimori, y ahora, jugando en pared, pues buscan traerse abajo a quien está liderando la lucha anticorrupción. Y que, como digo, si bien es cierto, hay una serie de problemas y críticas que aquí en el programa hemos hecho también sobre el trabajo de algunos fiscales, pues no corresponde una acusación de esta naturaleza. Pero, por si hay alguna dificultad, o por si acaso, también Jenny Villicatoma ha llevado el caso al Consejo Nacional de la Magistratura, un Consejo Nacional que está totalmente desprestigiado, que tiene una serie de problemas y cuyos integrantes, la verdad, en buena parte de los casos, no debería haber nunca llegado o accedido a un cargo de esta naturaleza. Por sus pocas capacidades, por su relación con algunos sectores que, la verdad, están interesados en controlar la magistratura, pero en otros casos también, por evidente, conflictos de intereses que hasta ahora no se han querido dilucidar y resolver porque a la política le conviene tener gente así en una institución tan importante como esta. Es decir, han acorralado al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, que tuvo inicialmente una buena respuesta, dijo, yo no me voy a dejar intimidar, no me van a asustar, ya estoy grandecito para que me quieran asustar con estas cosas, vamos a seguir investigando y nuestra respuesta a cualquier acto de prepotencia va a ser profundizar en esas investigaciones. Si bien es cierto, eso fue saludado, por lo menos por este modesto programa, pues después hemos empezado a notar, pues, un desvanecimiento de ese ímpetu, de ese accionar inicial de respuesta a los embates del fujimorismo y ahora se le nota al fiscal de la Nación y al Ministerio Público todavía un poco perdido en torno a cuál va a ser su respuesta. equivocando, creo yo, no sólo el escenario, sino la forma, creyendo que la única discusión y la única pretensión pasa por una discusión técnica y jurídica, cuando claramente hay una vocación y una voluntad política de primero sentarlo, golpearlo severamente y después sacarlo. Y eso puede pasar dentro de poco. Hay 15 días para que este procedimiento se dé, en lo cual el propio fiscal de la Nación tendrá que ir con su abogado a defenderse en un foro que está prácticamente manejado por el número que los fujimoristas buscan imponer cada vez que quede dar un paso en la dirección que ellos eligieron desde el comienzo. Debilitar al gobierno, pero sobre todo golpear severamente a aquellas instituciones porque no quieren tener ningún tipo de control. Y cuando hoy día la señora Úrsula Letona, que es una de las principales voceras del fujimorismo, dice que a nadie en el Perú le conviene que PPK no termine su mandato, yo la verdad no le creo un ápice. Y creo que están empujando las cosas en esa dirección y van a ir buscando legitimar esta postura de que todos los involucrados en el caso de la corrupción pues tienen que pagar. Y Pedro Pablo Kuczynski, si tiene algún vínculo, la única manera que puede hacerlo es dando un paso al costado. Con eso tratando de expresar esta idea que empiezan ellos a poner en todos lados ahí donde se presentan de que todos están contaminados o simplemente buscar centrar la atención en aquellos que a ellos les parece son sus enemigos políticos y que tienen menos defensa, menos capacidades para salir bien librados en términos mediáticos y probablemente judiciales y tratar de cerrar la lucha contra la corrupción en esos sectores o relacionado a ese grupo de personas. Ya consiguieron lo que consiguieron con Ollantumal y Nadine Heredia, lo de Toledo también, y ahora seguramente van a tratar de poner en esa misma condición a Susana Villarán, que, como hemos dicho aquí en el programa, está en medio de una situación muy complicada donde cada vez empiezan a aparecer elementos que, desde mi punto de vista, son muy importantes y sustantivos y apuntan a distintos niveles de responsabilidad del entorno que ella protegió de una manera férrea y también puede terminar ella siendo salpicada por un asunto que probablemente, probablemente se hizo para tratar de salvar y sacar adelante una causa justa que fue defender la institucionalidad y evitar que mafiosos entraran a la Municipalidad de Lima. Pero las formas, los modos y la manera como se inyectó dinero a esa campaña, es un asunto que, si viene de la ilegalidad, tiene que combatirse de la misma manera, de la misma manera, no puede ser de otra forma. Y ojo, aquí, en el caso de Susana Villarán, yo creo que hay elementos para investigar. De hecho, hoy día se va a discutir si es que se le da alguna restricción y seguramente y muy rápidamente va a salir el imprimiento de salida y algunas otras. Y el hecho de que ahí exista, en el entorno de Susana Villarán y en la propia Susana Villarán algún nivel de responsabilidad por actos que pueden terminar después comprobándose son ilícitos, no hace que los otros sean santos. Porque ya he escuchado o he visto a algunos columnistas decir ahí está, pues, los que decían que en la época de la revocatoria los que estaban a favor del sí eran unos mafiosos, eran gente inescrupulosa que quería tomar la Municipalidad. Yo no he cambiado en lo más mínimo mi percepción, mi idea de que eso iba a pasar. O sea, que algunos tengan responsabilidad o estén involucrados en hechos que tienen que investigar, si se tiene que determinar si son culpables o no, no libera a los otros de la tremenda carga en ese sentido que venían mostrando ya hace bastante tiempo. Hay que tener muchísimo cuidado con la manera como ahora nos quieren presentar la lucha contra la corrupción. Porque parecería que después de que han aparecido desde mi punto de vista elementos importantes, sustantivos que apuntan a niveles de responsabilidad de hechos ilícitos, de gente vinculada a Susana Villarán y también de Susana Villarán por haber estado en ese momento en la Municipalidad Metropolitana de Lima no hace que ese sea o deba ser el centro de la atención en este momento de la lucha anticorrupción. Eso va a avanzar de todas maneras por dos consideraciones que creo a la luz de lo que ha pasado son y hay, se ven a la distancia. Una, primero porque Susana Villarán no tiene defensa política, o sea, nadie la va a defender y en segundo lugar no tiene defensa ni un despliegue medático que pueda ser favorable en este contexto. Y ya con esos dos elementos más todo lo que han podido encontrar en estas circunstancias pues creo que hay elementos suficientes para que dentro de poco esté una situación de apremio mayor de la que va a estar a partir de hoy seguramente cuando el juez decida plantear alguna restricción. Pero siendo eso así yo creo que eso va a correr y va a correr rápido. Hay que también prestarle atención a qué nivel de avance hay en otros casos donde otros personajes que asustan del Congreso porque tienen una mayoría o que tienen una gran capacidad mediática o que tienen mucha influencia todavía en el sistema de justicia pues corren una suerte distinta. Aquí de lo que se trata es de avanzar todo este proceso en una dirección. Romper contra la impunidad y no solo centrarle en aquellos que finalmente, como digo, son los que cometiendo algunos hechos ilícitos probablemente no son los únicos y otros pueden terminar mirando del balcón este tema. ¿Y por qué yo mencionaba la encuesta que ha publicado GFK el día de ayer en torno a cómo percibe la ciudadanía y el accionar del fujimorismo? Porque el señor Héctor Becerril que es uno de los principales puntales del fujimorismo y creo que lo expresa y lo condensa bastante bien ha dicho hace unos pocos días que a ellos no les importa que les digan que son obstruccionistas a ellos no les importa que les digan que son autoritarios a ellos no les importa que digan que ellos son personas que avasallan contra sus enemigos eso no les importa porque ellos tienen el número para hacer lo que en buena medida les viene en gana y por eso es que yo quería comentar a propósito de lo que percibe la gente y de lo poco que les importa a los fujimoristas como la gente los vea para por supuesto no creer lo que hoy día Úrsula de Tona plantea en una entrevista en el diario El Comercio que dice nada que ver con la vacancia vamos a escuchar y comentar algunos audios que tienen que ver con justamente la particular manera de como el fujimorismo entiende la democracia vamos a escuchar justamente a Héctor Becerril que digo yo basta con escucharlo basta con verlo basta con escucharlo y sentir la manera prepotente como amenaza a sus adversarios para darse cuenta de que el fujimorismo está en su estado natural y esa es una de sus principales expresiones vamos a escuchar un saludo aquí a todos mis colegas está ya este Carlito Biancull mi productor aquí para ayudarnos con eso a ver si Manuel lo podemos poner que dice el señor Héctor Becerril sobre la manera como el fujimorismo entiende la democracia vamos a escuchar pretendemos anular una votación democrática de la subcomisión nos guste o no nos guste la democracia es en votación y por votos y por votos en la subcomisión se decidió admitir esta investigación lamento mucho pues que estén quejándose vivan quejándose que porque tienen los votos los votos nos ha dado el pueblo peruano en las urnas no hemos conseguido de una manera antidemocrática preocúpense en fortalecer sus partidos preocúpense no andar dividiéndose toda la vida para que se fortalezcan aprendan de la democracia es el juego de los votos bueno el señor Becerril que digamos a todas luces es químico farmacéutico como ustedes habrán podido apreciar dice que la democracia es el reino de los votos es decir tú sacas la mayoría y haces lo que te da la gana y esa es una manera arbitraria de definir al sistema democrático la calidad del sistema democrático no se define porque la mayoría manda sino porque prevé y tiene mecanismos para respetar de manera irrestricta y absoluta el punto de vista y el pensamiento de las minorías pero sobre todo porque tiene la mayoría la capacidad de poder someterse al mandato expreso de la constitución para respetar y hacer respetar las leyes en un estado constitucional de derecho en ningún momento esos votos que efectivamente de manera mayoritaria le dieron un número importante a los fujimoristas en el congreso tenía o incorporaba lo que hoy está haciendo el fujimorismo en ningún contexto los que votaron por el fujimorismo dijeron vamos a votar por el fujimorismo para que se traiga abajo al fiscal de la nación o para que se traigan abajo al tribunal constitucional o para que sean igualitos que los 90 o para que traten de blindar al señor Joaquín Ramírez que es una persona de dudosa reputación y está investigado por lavado de activos yo no creo que las personas que votaron por el fujimorismo hayan votado para someterse a los caprichos de Keiko Fujimori que como no acepta que perdió las elecciones pues cada vez que hace un berrinche pues se quede traer abajo alguna institución entonces esta manera particular de entender la democracia de que como yo tengo los votos aplasto atropello voy en contra de todos aquellos que piensan distinto a mi es digamos una manera autoritaria que es como digo la esencia del fujimorismo y que este señor digamos felizmente en su estado natural en su estado puro en su estado primitivo no en materia prima lo expresa con gran gran nitidez pero no solo eso y no solo ella también vamos a escuchar a Cecilia Chacón que hoy por hoy es la presidenta de la comisión de la mujer y que también encarna perfectamente al fujimorismo que hoy está actuando en el congreso miren ustedes esta clase yo recomendaría digamos que inmediatamente la contraten para enseñar justamente los principios básicos del sistema democrático en alguna de las universidades más prestigiosas del país a la señora Cecilia Chacón vamos a escuchar la democracia es cuando nos guste o no nos guste respetemos efectivamente los votos aquí veo que cuando no les gusta señor presidente la decisión que se toma a través de los votos hablan de que no hay democracia o de que hay golpe democrático eso nunca lo he escuchado pero en fin empiezan a inventar cierta terminología y lo real y lo concreto señor presidente es que en una democracia como la que vivimos y en las que estamos a veces las votaciones son a favor o en contra de lo que nos gusta y no por eso señor presidente tenemos que patear el tablero cada vez que una votación no nos gusta no tenemos que patear el tablero cada vez que una votación no nos gusta como hizo Alberto Fujimori el patrón del mal ¿no es cierto? y el 5 de abril del año 92 se trabajó abajo el estado de derecho porque no le calzaba ¿no es cierto? pero la señora Chacón que nos da una lección de lo que es la democracia argumenta ¿no es cierto? los votos otra vez es decir no se equivoca a Gustavo de Roig cuando dice estos tienen más músculo que cerebro no tienen ideas no tienen un planteamiento de cómo tiene que ser el país pero lo único que tienen es su fuerza bruta ¿no es cierto? como una barra brava que alienta a Keiko Fujimori solo por el instinto y no necesariamente porque tiene alguna idea de cómo tiene que ser el país yo sé de paso va a venir a Gustavo de Roig más adelante a conversar con nosotros a partir de las 8 de la mañana así que los invito a que ustedes se queden aquí en el programa para conversar para escuchar esta conversación que vamos a sostener con él y en un ratito va a venir el ex fiscal supremo Avelino Guillén a conversar con nosotros para hacer un balance sobre el caso Lavallato y hacia el final del programa a las 8 y media va a venir Eduardo Segarra quien en su momento fue teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la gestión de Susana Villarán así que el programa está muy muy interesante pero a una persona a la que yo sí le creo por las reflexiones que ha hecho en torno al Estado de Derecho y digamos en torno a la democracia ha publicado y se ha constituido en uno de los principales intelectuales que hay en nuestro país es a Julio Cotler a quien entrevisté hace ya varios meses ojalá pudiera entrevistarlo entre pocos sus reflexiones siempre son muy importantes y que pese a que muchas veces su punto de vista aún no lo hacen sentir de que lo que dice es pesimista y creemos que eso no va a pasar el tiempo a veces le da la razón para ir en contra de los intereses que el país debería siempre guardar él me dijo eso hace ya varios meses sobre el fujimorismo en el Congreso y cómo iba esto que la señora Chacón Cecilia Chacón no entiende dice cómo puede haber como dice un parlamento autoritario una democracia autoritaria Fujimori travestió la democracia y él fue en ese sentido como siempre yo he dicho una persona que fundó o creó una manera de presentar una democracia en formas pero con un talante autoritario muy serio que fue copiado en otras instancias como en otros países como en Venezuela por ejemplo por Chávez entonces Julio Kotler nos advertía de esto hace ya bastante tiempo y lamentablemente estamos parecería muy cerca de que esto se puede consumar vamos a escucharlo si es que Kuczynski cree que dándole el indulto Fujimori va a crear una situación de paz y de co-gobierno con los Fujimoristas sería ya de un grado de ingenuidad mayor del que parecería tener cada ministro que se levante en las encuestas va a ser degollado va a ser eliminado y están esperando una situación clave en la que haya motivos para vacar al presidente cuál es el programa del Fujimorismo qué quiere el Fujimorismo hacer con el Perú quién sabe qué plantean yo no veo cuál es el programa qué es lo que proponen lo que proponen es la manera de aplastar a Kuczynski y su gobierno suscribió plenamente lo de Julio Kotler y eso es lo que está pasando cuál es la idea a ver qué quieren en educación los Fujimoristas qué quieren en seguridad qué quieren en economía qué quieren digamos en otros aspectos tan fundamentales para la vida en nuestro país qué quieren en torno a la institucionalidad qué tipo de instituciones quieren todo es en torno al capricho de Keiko Fujimori Keiko Fujimori quiere controlar el Tribunal Constitucional y digamos todo su grupo va y se tira bajo lo mismo el Tribunal Constitucional no le gusta que le investiguen y que investiguen a Joaquín Ramírez qué hacen quieren tirarse al fiscal de la nación quieren presionar a Odebrecht para que Barata tome el mensaje en torno al 003 que es el decreto de urgencia para ajustar a Odebrecht dicen bajo la lógica que aquí nadie puede ser protegido etcétera pero que es una manera perversa porque finalmente lo que buscan con eso es dar una señal de que ellos tienen la fuerza para que Barata no hable sobre Keiko Fujimori y ya sus abogados han ido a hablar con los abogados de Barata para tratar de hacerles notar que ellos tienen la fuerza en el Congreso de la República y pueden hacer lo que le da la gana ¿qué otra cosa hace el Fujimorismo? y si ustedes quieren tener ya la cereza en la torta y saber cómo el Fujimorismo quiere reescribir la historia del Perú escuchen ustedes a la congresista más ilustrada del Parlamento cuyas presentaciones y planteamientos en el Hemiciclo deberían ser parte de la educación en todos los niveles para poder aprender y poder desarrollar nuestras capacidades y ser un país mejor la señora Karina Beteta nos dice y nos cuenta cómo Fujimori a Fujimori hay que agradecerle porque el año 2000 cuando huyó al Japón lo hizo de una manera desprendida porque no quiso atornillarse en el poder vamos a escucharla Alberto Fujimori teniendo la mayoría en el Parlamento teniendo el poder de alguna manera fue más caballero y dejó que no se pueda peruanos entre peruanos poder seguir enfrentándose como ocurre en Venezuela dijo bueno no quieren que siga en el poder dejo el poder y voy a afrontar como un ciudadano y es lo que ha ocurrido entonces eso hay que no pero ese es un mito pues él no renunció él estaba de viaje en ese momento decían que renunció por un fax y todo eso y eso no es cierto no incluso la congresista en ese entonces Marta Chávez ha demostrado con documento que ingresó un documento formal al Congreso de la República Alberto Fujimori no se aferró al poder y por eso renunció entonces eso los peruanos tenemos que también saber valorar en las personas el don de desprendimiento que puedan existir ahí está digamos como si fuera poco todo lo anterior ahí está la señora Karina Beteta para ilustrarnos sobre la historia del Perú a Fujimori hay que agradecerle porque fue tan desprendido que cobardemente se fue a Japón para no generar una crisis en el Perú y que la reelección dice fue totalmente legítima porque el pueblo lo aprobó eso es lo que hoy día el Fujimorismo nos quiere hacer creer la pregunta es vamos a dejar que eso pase vamos a dejar que el Fujimorismo escriba la historia del Perú como le da la gana o vamos a desde distintos sectores que digamos no somos muchos tampoco pues hay que tratar de decirles basta ya y pelear como en otros momentos para evitar que lo peor se pueda venir son las 7 y 28 minutos de la mañana vamos a ir a una pausa regreso en un instante para hacer repito nuestro recorrido por las regiones luego viene el ex fiscal supremo Avelino Guillén para conversar con nosotros luego viene Augusto Álvarez Rodich y Eduardo Segarra así que el programa está realmente muy bueno así que le pido que usted se quede con nosotros soy Blaser Tuesta y como todos los días tendré el honor de estar con ustedes y regreso soy Carolina Ollague hermana de Dora Ollague estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe La Cantuta ella fue detenida desaparecida torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el destacamento Colina el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori quien hoy está preso por los crímenes cometidos el indulto es un insulto pásame la pelota Miguel pásamela no mejor a mi mejor a mi pásamela a mi allí va uy pucha ahora mi mamá me va a castigar niños malcriados miren lo que han hecho que pasó muchachos mami de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa ay aquí hay muchas cosas que se pueden romper por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas si mami te prometemos no jugar fútbol acá lo sé confío que no lo harán que buena gente que es usted señora mi mamá ya me hubiera pegado ganas de pegarles a mi no me faltan y mi ventana quien lo arreglará yo arreglaré su ventana señora Rosa y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder pero no con violencia pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles usted cree mejor les hablamos les decimos bien claro las reglas y les damos confianza disculpenos disculpenos señora Rosa los niños niñas y adolescentes sin exclusión alguna tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente atrévete a criar con amor la ley la ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños niñas y adolescentes campaña nacional contra el castigo físico y humillante atrévete a criar con amor con el apoyo son las 7 y 30 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en no hay derecho vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones lo es posible gracias a la red nacional de y de la radio rapito nos vamos a piura evaristo chunga colega gran amigo está ya en comunicación con nosotros evaristo cómo estás muy buenos días buenos días desde piura tenemos que indicar que todo va quedando listo para la movilización de los distritos de catacaos y cura mori señaló manuel robledo gonzález presidente del frente de defensa reconstrucción fiscalización y desarrollo del distrito de catacaos caserillos asentamientos humanos y anexos hoy en noviembre se cumplen ocho meses desde que el río piura inundó los distritos de catacaos y cura mori y continuamos viviendo con los desagües colapsados en medio de las aguas putrefactas señaló manuel robledo no hay obra de reconstrucción todo solamente son promesas la paciencia se agotó robledo gonzález indicó que participarán los comuneros y agricultores de la comunidad campesina san juan de catacaos comerciantes transportistas y a nivel de piura también participarán organizaciones sociales de base hasta el momento no se pone ninguna piedra en las zonas por donde las aguas del río piura se desbordaron es decir las defensas ribereñas no se reconstruyen hoy a las 8 de la mañana la movilización parte de la plaza principal del distrito de catacaos a la ciudad de piura dijo robledo gonzález desde piura para irle radio evaristo chunga hasta pronto hasta pronto evaristo muchísimas gracias por esa información y de piura nos vamos a cusco wilson chilo está ya con información wilson cómo estás muy buenos días hola gracias buenos días wilson chilo desde la ciudad imperial del cusco gracias el caso de corrupción en el distrito de charaqui de la provincia de la convención nos sigue revelando el modo superandi de estas organizaciones criminales ya son a cuatro funcionarios del mismo alcalde vitorrol morales centeno a quienes se le vistó 18 meses de prisión preventiva pero no serían los únicos implicados el último allanamiento en la casa de rosa centeno morales madre del alcalde revelaría que ella también tenía un papel muy importante en el domicilio encontraron documentos y contratos notariales compras de departamentos en la ciudad del cusco por 400 bi el fiscal ronald acustup el que está viendo el caso menciona de que la madre tendría un papel importante en este caso de corrupción ella delegaba directamente los cargos de confianza de las gerencias lo que vamos a ver es madre e hijo enfrentarán un nuevo caso de corrupción desde el cusco un fuerte abrazo buenos días muy buenos días por esa información que viene desde la región cusco a través de wilson chilo vamos a arequipa y terminamos ahí esta mañana nuestro recorrido juan francisco valderrama con la información juan francisco muy buenos días muy buenos días desde nuestra blanca ciudad arequipa con un sol esplendoroso pero con un frío en las partes altas de la región piden función contra funcionario de la dirección urbano culpan al gerente por errores en viaducto regidores no habrían sido advertidos sobre dichos administrativos y técnicos del proyecto del viaducto de Sara Berri que prácticamente se le cayó al alcalde de Garra igualmente como otras obras que están prácticamente paralizadas y se teme el problema de las lluvias que llegan en cualquier momento igualmente las obras del gobierno regional de Arequipa la variante de Chumayo tiene bastante atraso y según CENAMI las lluvias pueden comenzar en cualquier momento y tendremos prácticamente obras inundadas aquí en nuestra Arequipa es todo lo que podíamos informar para IDL desde Arequipa Juan Francisco Valderrama muchísimas gracias Juan Francisco por esa información desde la región Arequipa vamos a ir a una pausa regresamos en un instante para conversar con el doctor Abelino Guillén que ya está en nuestros estudios siente y disfruta el sabor del cascajal el divino placer de comer el cascajal restaurant show ubícanos en avenida Francisco Lazo veinticuatro noventa y cinco lince reservas al dos veintidós veintidós cincuenta y uno el cascajal comida peruana para todo el mundo que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana RBC 104.7 la otra forma de vivir son las siete y treinta y seis minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho lo anuncié antes de irme a la pausa está ya aquí en nuestros estudios el doctor Abelino Guillén que como ustedes saben es un reconocido jurista pero digamos su vida la dedicó a trabajar en el ministerio público y comenzó muy temprano y muy abajo y logró llegar hasta el hacer fiscal supremo y tuvo a su cargo muchos casos de corrupción y graves casos de violaciones y derechos humanos donde si uno revisa su trayectoria tuvo una actuación en todos ellos impecable yo creo que Abelino Guillén es uno de los pocos fiscales que tiene un récord en ese sentido porque la mayoría de los casos que él llevó a juicio terminaron concluyendo en como él las había planteado es decir con penas por haber cometido graves delitos a quienes poco tiempo antes habían tenido inclusive una participación al máximo nivel en el poder en nuestro país digamos el caso que tal vez expresa algo que ustedes han podido seguir y notar es la participación que tuvo la importante participación que tuvo en el juicio Alberto Fujimori doctor Abelino Guillén es un gusto saludarlo buenos días gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros muchas gracias por su invitación a sus órdenes doctor Abelino Guillén a diferencia de lo que hemos venido haciendo cada vez que nos ha tenido la gente de visitar de ver caso por caso yo quisiera que aprovechemos que estamos a punto de cumplir digamos acaba este año de hacer un balance sobre el caso Lavallato es decir revisar no solo como avanzan los casos sino como se han movido los actores y que tan importantes han sido aquellos aspectos que se ha avanzado o están por avanzarse o que están detenidos que la ciudadanía deba mirar con particular atención pero quisiera partir por la encuesta que ayer debe usted haber revisado publica el diario La República sobre el manejo de estos casos por ejemplo le preguntan a las personas si es que están o no enteradas de que hay una denuncia constitucional contra el fiscal de la nación y de las personas que están enteradas el 70% cree que la denuncia o la acusación constitucional al fiscal de la nación tiene que ver con las investigaciones que el ministerio público está haciendo a personas vinculadas al fujimorismo y solo el 26% cree que la denuncia tiene que ver con que hay una genuina preocupación de sobre todo esta preocupación política porque el ministerio público no está haciendo su trabajo ese dato concreto en relación a la situación de la máxima doctor del ministerio público que le dice a usted bueno lo cierto es que la ciudadanía percibe que a pesar de todas las limitaciones los errores iniciales el ministerio público va encontrando lo que podemos señalar como un camino correcto en este enfoque frente a este gran caso de corrupción que es el tema de la vallata si bien inicialmente la fiscalía carecía de un norte de una estrategia lo que se percibe fundamentalmente los últimos dos meses o tres meses a partir de septiembre sobre todo es una puesta ya en escena de un plan de trabajo más orgánico o sea la fiscalía se ha decantado en tres líneas fundamentales una en el tema de las colaboraciones eficaces o sea lo que en Brasil se conoce como delaciones premiadas o sea la búsqueda de la verdad dentro de estas estructuras criminales en base a la a poder incorporar un mayor número de colaboradores eficaces eso es fundamental para poder derrotar este gran esta gran red delictiva un segundo punto es la estrategia el uso de la cooperación internacional la cooperación internacional es básica para que le llegue información y para obtener datos sobre avances de investigaciones en otros países y tres la fiscalía está logrando cierta unidad de trabajo cierta solución de algunas discrepancias muy marcadas que se habían notado y se advierte una colaboración interna dentro del ministerio público algo que usted no podía afirmar hace tres meses hace tres meses en septiembre usted no podía sostener eso entonces la fiscalía como que está encontrando un rumbo y de eso obviamente se han dado cuenta quienes resultan afectados ante la actividad del ministerio público que no son otros que los políticos que están involucrados en temas de corrupción claro y responden de acuerdo a sus posibilidades y a la fuerza que tienen pero vamos a ir un ratito a eso y quisiera repasar con usted los tres puntos que usted ha mencionado pero que pasa en septiembre es decir que hace que en el ministerio público porque usted ha puesto un tiempo hasta septiembre yo diría que actuaban un poco con dificultades pero a partir de ese momento en adelante ya se siente que hay digamos una lógica como la que usted ha expresado porque que pasa en septiembre la incorporación de fiscales con experiencia con gente de quien no existe ningún cuestionamiento en relación a su honestidad como el doctor José Domingo Pérez José Domingo Pérez nuevos equipos de fiscales esa la postura asumida por varios fiscales superiores comprometidos en el tema anticorrupción y una actuación relevante en el tema de lavado de activos las los nexos y las comunicaciones fluidas entre los coordinadores los doctores Sanabria y Vela ese cambio a partir de septiembre se percibe en una mejora y sobre todo el cambio del fiscal Juárez Atoche por José Domingo Pérez para conocer casos de lavado de activos entonces eso para mí marca un giro un punto de quiebre y a partir de ahí se escuchan noticias alentadoras de parte de la fiscalía pero acá el punto es ahora un punto de definición eso es un punto crucial acá para avanzar la única forma para avanzar es a través de la colaboración eficaz y dentro del ministerio público hay gente que no quiere eso hay gente que torpedea eso permanentemente no sé si diligentemente o intencionalmente pero hay gente que no apuesta por la colaboración eficaz y se distrae en investigaciones para temas colaterales que no son de vital importancia acá el objetivo es lograr descubrir la verdad y detectar a todos los políticos o autoridades que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción de este cártel de empresas brasileñas ya de acuerdo entonces la entrada de entre otros José Domingo Pérez y un grupo de fiscales termina siendo importante para eso lo que nos lleva a pensar de que la lucha contra la corrupción como cuando pasó cuando usted estaba en el ministerio público o cuando estuvieron en el poder judicial algunos jueces y juezas que digamos en términos personales se la jugaron por la lucha anticorrupción tiene que ver con personas también o sea no es un sistema que funcione sino personas que diligencen debidamente y es por eso a que cuando entra José Domingo Pérez ese mensaje no le gusta a algunos políticos y buscan inicialmente tratar de golpear a José Domingo Pérez y al no poder conseguir sus objetivos apuntan un poco a golpear a la cabeza ¿eso puede haber pasado también? claro la forma más rápida de poder desarticular esta maquinaria que se ha puesto a andar en el ministerio público es cambiando la cabeza sacando al fiscal de la nación para poder de esa manera desarticular todo el trabajo del sistema anticorrupción del ministerio público porque siempre el fiscal de la nación es una figura emblemática que respalda la actividad de sus fiscales y un fiscal se siente respaldado y más seguro en su actuación si cuenta con el apoyo militante de parte del fiscal de la nación acá los fiscales se han dado cuenta tengo esta impresión de que ellos tienen básicamente un compromiso con la historia y la historia los va a juzgar acá no se trata además que es la única oportunidad donde va a tener un caso de esa envergadura entonces acá ahora la cosa yo he expresado muchas críticas y cuestionamientos a la labor de la fiscalía pero acá lo fundamental es que la fiscalía evalúen rigurosamente al cumplir un año de funciones de su actuación vean sus errores reconozcan sus debilidades depuren algunos elementos que están saboteando estuvieron saboteando internamente la labor de la fiscalía y puedan avanzar resueltamente de manera objetiva haciendo un trabajo independiente para que el poder judicial que juzga los hechos que pone en su conocimiento el ministerio público pueda a su vez cumplir rigurosamente con lo que señala su ley orgánica y la constitución digamos para que un juez pueda finalmente no tener otra que determinar claramente responsabilidades que le llegue un caso consolidado fuerte consistente para que justamente la consecuencia lógica de eso sea sanciones ojalá ejemplares algunos de ellos usted le tiene que tapar las salidas al juez le tiene que cerrar y para eso usted tiene que tener respuesta a todas las interrogantes que se plantean para eso usted tiene que diseñar una acusación lo suficientemente solvente y respaldada con elementos probatorios sólidos para que en el debate en esta batalla judicial que va a ser la audiencia el juicional el ministerio público resulte triunfante esa es una gran batalla que se avecina y que el próximo año seguramente empezará el primer caso probablemente sea el de Ollantumala será en marzo abril donde ya empiece ese juicio y esperemos pues que la fiscalía obtenga un éxito ahora ¿por qué doctor Abelino Guillén si en Brasil ha sido central la delación premiada es decir la colaboración eficaz en nuestro elemento legal aquí no lo ha sido tanto usted habla de no sabe si por negligencia por dejadez por falta de conocimiento pero el hecho es que mirándose en el espejo de Brasil lo que uno podría haber dicho acá es eso es lo que más rápido nos va a llevar a ajustar determinados personajes y a llevarnos a otros que hasta ahora han sido intocables en el caso por ejemplo el trabajo que ha desarrollado el señor Hamilton Castro con la posibilidad de que Jorge Barata sea colaborador eficaz no se ha avanzado de manera sustantiva ¿cómo puede ser posible que Jorge Barata no sea un colaborador eficaz para la justicia peruana? por ejemplo eso lo que usted señala es una muestra del trabajo poco eficaz del ministerio público ha pasado prácticamente un año y la fiscalía no cuenta con un solo colaborador eficaz con sentencia eso es una vergüenza eso es una debilidad entonces si usted hace una comparación en Brasil en tres años ya tenían 150 sentencias entonces ¿y cuántos acogidos a la delación premiada? por lo menos 78 de los altos ejecutivos de Odebrecht entonces y cada y cada delación premiada con su respectiva sentencia entonces acá es decir porque hay que explicar a nuestro seguente doctor Abelino Guillén que cuando uno establece una o inicia una negociación con una persona que está vinculada a un delito todo lo que te dice tiene que ser debidamente corroborado para que tú puedas darle un premio a cambio de lo que te va diciendo es decir acá no solo hay hay como el tránsito es una colaboración eficaz pero no hay ninguna consolidada ¿no? no hay ninguna no hay ninguna es decir lo que tenemos es en base a lo que le ha llegado de Brasil al fiscal información que llega de Brasil es inicialmente aspirante a colaborar eficaz y ahí nos quedamos y en el caso de Barata desde junio de este año Barata no declara y tiene el respaldo del poder judicial de Brasil porque justamente Barata no puede tener simultáneamente dos condiciones de investigado imputado o colaborador entonces ahí hay que definir y no es posible que por un lado la fiscalía A diga que Barata se está acogiendo a la colaboración eficaz y el fiscal B que trabaja junto con él le abre investigación y le embarga todo bloquea todo entonces eso parece deliberado esa es una debilidad que la fiscalía muestra entonces así no vamos a llegar a nada por un acto deliberado que puede terminar beneficiando aquí el doctor Avelino Guillén a Barata no no es cierto porque Barata cuanto más hable más premio puede tener aquí y allá a quien puede terminar beneficiando va a terminar beneficiando a todos los investigados por corrupción por caso de porque si no culminan los procesos de colaboración eficaz usted no va a poder llevar como testigos a los colaboradores a juicio y la prueba se la prueba se realiza en juicio la prueba se presenta en juicio o sea si no tenemos colaboradores si no tenemos material probatorio la fiscalía va a perder los procesos ahora y en el caso particular doctor Avelino Guillén de Jorge Barata a vida cuenta Marcelo Odebrecht en todas sus presentaciones en todos sus interrogatorios pero sobre todo en el último el que ha sido más explícito centra el desenlace de todas las historias en Barata pues el asunto que Barata hable es central porque si no varias de las cosas que el propio Marcelo les ha dicho se van a quedar un poco en el aire es que Barata era el ejecutor junto con muchos otros ejecutivos que deberían también estar en colaboración eficaz a los fiscales se les ha preguntado por qué no piden la sentencia de los demás colaboradores eficaces que están en Brasil y no les interesa no no quiero lo dicen cuando hay varios de esas sentencias de ejecutivos que han trabajado en el Perú por ejemplo quienes alimentaban el departamento de operaciones se estructuraba era el departamento de finanzas que era quien diseñaba y estructuraba todos los actos de corrupción a través de adendas y contratos simulados que iban detectando en todos los países donde Oderes tenía obras entonces ellos alimentaban de 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 estrategias para obtener dinero ilegal ese dinero ilegal siempre ha sido depositado en este en esta contabilidad paralela en el departamento de soborno de Oderes y de ahí entregaban para los aportes de campaña y así como ellos hay numerosos ejecutivos que pueden brindar información útil nosotros nos hemos limitado a tener a los aspirantes a colaboradores eficaces como barata y punto pero si no concluimos esta colaboración eficaz con éxito entonces esto va a tener un final triste porque vamos a tener muchas portadas en los diarios vamos a tener mucha noticia periodística pero vamos a tener cero sentencias condenatorias eso si es claro porque los jueces no son fiscales los jueces no van a sacar las pruebas no van a reemplazar con un periodicazo o sea no van a rezar el periódico y van a meter preso a alguien por el periódico vamos a tener mucho ruido vamos a tener mucho montaje pero no vamos a tener éxito al final ahora y en el caso doctor Avelino Guillén de las de lo que usted acaba de decir de las relaciones premiadas que han dado estos colaboradores en Brasil el ministerio público ni siquiera ha solicitado eso porque uno lo que diría por sentido común tendría que hacer es señor mándeme todo lo que ha hecho barata ya yo lo interrogo acá lo pongo contra la pared con lo que ya ha dicho y saco mi versión y con eso avanzo a hacer una colaboración eficaz o sea no han hecho absolutamente nada no han hecho absolutamente nada ni siquiera tienen eso y un tercer punto que también es fundamental es que la fiscalía debió asumir una posición de liderazgo frente a la persecución del crimen al haber al haberse ausentado al haber desaparecido de esta imagen de liderazgo en la persecución del delito esto pretende ser reemplazado por el Congreso de la República a través de la Comisión Navayato y eso es bien peligroso claro y por qué por la debilidad de la fiscalía la fiscalía debió sentarse desde un primer momento por ejemplo con los procuradores anticorrupción con los procuradores de Navayato y tener un discurso único cuando nosotros trabajábamos en los temas de la persecución de la red Fujimori Montesinos con los procuradores teníamos un discurso único un solo objetivo obtener la verdad y conseguir condenas en consecuencia acá mientras usted dice A el fiscal del frente dice B el procurador dice Z y todo es un pandemonio entonces por eso avanzas y retrocedes avanzas y retrocedes y al final no tenemos nada entonces el balance es que la fiscalía sí está tratando de salir de este atolladero de este embrollo y esperemos pues que tenga un plan de trabajo afiance su liderazgo sé de la propuesta de incorporación de nuevos fiscales verdaderamente valiosos espero que eso se materialice y pueda la fiscalía avanzar con trabajo acá hay que despojarse en lo absoluto de todo tinte político este es un tema penal es un tema de carácter judicial ahora el caso de la colaboración eficaz digamos todas pero en particular le pregunto por la barata tiene un tiempo en el que se puede hacer y después ya no vale la pena o sea en el sentido de que este es el momento porque más adelante ya no es útil para lo que el ministerio público vaya a presentar ante el poder judicial tiene que ser ahora o sea que si no se hace dentro de poco ya no tiene ningún sentido o sea la fiscalía tiene que poner todas sus todas sus armas y toda su estrategia para de una vez para reactivar esta colaboración eficaz que ha quedado paralizada desde junio sé que hay conversaciones con los señores abogados del señor barata pero ojalá que esto se materialice porque y no solamente reposar la estrategia de la fiscalía en barata porque barata es un tipo a barata usted le tiene que demostrar acá esto es fundamental que usted conoce el tema tanto o más que él claro porque si no no te puede engañar claro porque si hay que saber interrogar porque si no él te va a mentir y te va a tratar de engañar ya el periodista gustavo gorriti ha detectado en algo en recientes publicaciones periodísticas contradicciones de barata tiene por decirlo generosamente algunas contradicciones en sus afirmaciones que decir miente para dosificar lo que sabe las declaraciones de barata hay que hacerlas en brasil ante procuradores brasileños y que los interroguen los fiscales peruanos porque tiene que ser en brasil para evitar que él mienta porque él tiene ahí una condena de 20 años que está suspendida porque está acogido a la delación premiada entonces si a él le detectan una mentira tendría que cumplir los 20 años de pena privativa de libertad ahora y si hamilton castro no ha hecho eso hasta ahora y digamos lo que ha hecho creer es que hay una colaboración eficaz en camino pero no ha gestionado nada importante para que esto se pueda materializar José Domingo Pérez por los casos que le tocan a él que son digamos los casos vinculados a Keiko Fujimori y a otros podría ya abrir una línea de colaboración eficaz de barata él podría ir más rápido que hamilton castro a vida cuenta y esto no porque lo acabo de escuchar usted sino porque además ya lo he escuchado de varios otros es un fiscal que parece quiere hacer las cosas bien si tiene la parece tiene la intención de hacer las cosas bien lo que hay que hacer es que barata se acoja a una colaboración eficaz que englobe toda la actividad delictiva que desarrolló este él en la empresa Odebrecht en el Perú o sea que englobe todo para que no tengamos que estar para cada investigación para cada carpeta teniéndolo como la colaboradora eficaz claro para todo lo que hizo en el Perú para toda su gestión que él hizo tendríamos que conseguir una sentencia lo suficientemente amplia y basta que comprenda todas sus conductas podrían entonces en el ánimo del tercer punto de que hay una unidad de trabajo ahora en el ministerio público digamos los fiscales coordinadores de lavado de activos y de corrupción Sanabria Estevela ponerse de acuerdo y decir vayamos por una sola colaboración eficaz para que esa nos sirva para todos los casos ¿debería pasar eso? Yo creo que eso debería pasar porque ocurre que usted va a Brasil y dice no yo solamente pregunto esto porque este es mi caso tres preguntas nada más o cuatro y ahí lo dejo ¿Qué es lo que pasó con Juárez Atoche cuando fue hablar sobre el caso de Nadine el error de la fiscalía fue acá se debió comprender se debió formar un equipo de trabajo como Brasil en Brasil creo el equipo de trabajo tiene más de 100 procuradores o fiscales que conocen de todo no es que yo soy fiscal anticorrupción el otro es fiscal anticorrupción supra provincial yo soy de crimen organizado yo soy del lavado de activos y al final nadie se entiende nada y cada uno tiene un idioma diferente cada uno por su parcela y cada uno guarda sus pruebas ahora pero ha sido importante doctor Alberto Guillén en el último interrogatorio que ha hecho el doctor este José Domingo Pérez que por ejemplo no participe el señor Peña Cabrera que había se había constituido en los últimos tiempos como la aduana que decía pregunte esto si esto no puedes preguntar y limitando la actuación de los fiscales que si hubieran preguntado lo que tenían que haber preguntado cuando fueron por Nadine y Ollanta de repente las implementaciones estuvieran más avanzadas en el caso AG y en el caso de Keiko Fujimori claro el señor Peña Cabrera se tiene que limitar a las funciones que tiene establecidas de acuerdo a los reglamentos y a la ley él tiene que alimentar justamente de información y coadyuvar a la obtención de todas las pruebas y las solicitudes que se tramitan a través de cooperación internacional y es una tarea fundamental titánica en consecuencia él debe limitarse a eso pero no inmiscuirse en la estrategia ni involucrarse en el desarrollo de diligencias mucho menos en interrogatorios ni mucho menos pretender dictar disposiciones ni órdenes a los señores fiscales provinciales y ahí había un elemento por ejemplo de tensión que el fiscal de la nación ha zanjado bien porque ha terminado respaldando a José Domingo Pérez cuando él le hizo saber que el señor Peña Cabrera había querido direccionar un poco la actuación en el último interrogatorio él dijo puedes preguntar sobre Keiko pero no puedes preguntar sobre AG y José Domingo Pérez dijo que para ti un ratito preguntó y ahora sabemos que AG es Alan García yo creo que cuanto menos intervenga el doctor Peña y se limite a sus funciones que están establecidas yo creo que esto puede marchar bien ahora usted mencionaba otros elementos la unidad de trabajo del ministerio público y digamos que la construcción de los casos de manera sólida en el ámbito de la colaboración y las investigaciones propias porque estamos dependiendo mucho de lo que viene de Brasil pero para que eso pueda suceder la colaboración eficaz es el camino ¿qué pasa con las empresas por ejemplo? ¿se podría por ahí también buscar colaboraciones eficaces con los que estuvieron participando aquellas empresas que se consorciaron con Odebrecht? Los ejecutivos de las empresas consorciadas saben mucho ellos no pueden negar en el caso de Graña y Montero que ellos tenían cabal conocimientos de acuerdo a las versiones del señor Barata y del señor Odebrecht perdón Marcelo Odebrecht que ellos conocían de lo que está haciendo esta empresa brasileña en consecuencia acá yo creo que la fiscalía tiene que comprender en una investigación a los ejecutivos a los directorios de estas empresas consorciadas que tuvieron conocimiento y participaron de esta actividad delictiva que desarrolló la empresa Odebrecht comprender a la empresa como tercero civilmente responsable como ya se viene haciendo en varios casos y en todo caso aplicar lo establecido en el artículo 105 del código penal con la finalidad de que asegurar también finalmente el pago de una reparación civil la empresa en sí no va a la cárcel no claro quienes responden son los ejecutivos ya pero la colaboración eficaz podría aplicar para estos directivos también yo creo que sí yo creo que sí yo se maneja información en el sentido de que los ejecutivos de Odebrecht saben mucho ajá y estoy seguro que yo creo que ellos deberían evaluar la posibilidad de acogerse a una colaboración eficaz y el ministerio público debería buscarla porque como usted dice y usted ha sido fiscal debe propiciar debe promover que eso se dé porque tienen información y yo creo que es el momento y serían los directivos de Grani y Montero que estuvieron los últimos años vinculados a la empresa los que en la época donde se cometieron todos estos pagos que son y ellos ¿cuáles son los años digamos que Odebrecht ha digamos declarado que coimeó en el Perú estamos hablando del 2004 al 2014 más o menos ahora el caso de José Klimper que fue directivo de Grani y Montero hasta el 2015 debería ser una de las personas que debería ser invitada o citada por estos casos también entiendo que él ha sido notificado por la fiscalía para brindar información no le he seguido su caso pero entiendo que él también ha sido notificado claro porque era directivo de Grani y Montero hasta el 2015 él ha sido citado como dirigente de fuerza popular pero ese es por el caso Cocteles y otros ese es José Domingo Pérez digo por el caso Odebrecht y consorcio con Grani y Montero yo creo que todos los directivos que tuvieron participación y estuvieron funciones en la época en la cual se pagaron estas coimas estos sobornos por parte de la empresa y que fueron de conocimiento de las empresas consorciadas tiene que brindar información a la fiscalía de acuerdo ahora repasemos los casos doctora Belino y en porque esto es importante comencemos de ahora hacia atrás el caso es Susana Villarán por todos los elementos que se han conocido una campaña del no legítima en términos de que había que defender la institucionalidad en la municipalidad de Lima pero que se inyectó por lo menos se dice que cuatro millones de dólares tres que venían de Odebrecht y una que venía de OAS ¿qué cosa es lo que dicen los datos hasta ahora en torno a la situación legal que podría tener Susana Villarán y sus allegados? los datos apuntan a la comisión de un hecho de corrupción eso está claro quien ha recibido el dinero acepta el señor Garreta que recibió el dinero y quien dio el dinero también lo acepta que es Odebrecht Odebrecht entonces ahí la confluencia de dos versiones que apuntan a un solo ahora a una respuesta cabal que ha habido un hecho de corrupción eso sí está claro y es por eso que la fiscalía ha iniciado una investigación por cohecho y entiendo también por lavado de activos entonces ese no sería un caso de financiamiento de campaña porque digamos la descripción genérica de financiamiento de campaña es que puede no ser delito porque finalmente no está tipificado pero en este caso es cohecho porque ella era funcionaria pública y le pidió un proveedor plata para un hecho político digamos ella era funcionaria y estaba en ejecución y estaba en desarrollo obras públicas a cargo de las empresas a quien le están pidiendo dinero o sea la situación es extremadamente grave lo curioso es que nadie asume responsabilidad sobre el manejo de los fondos para la campaña por el no todos los responsables o las personas que deberían decir algo sobre esto ninguno conoce nada como a todos tienen un mismo discurso de negarlo todo o sea al final no se sabe quién es el responsable del manejo de las cuentas usted analiza las declaraciones de todos yo veía pero no sabía de dónde venía la plata yo estaba metido en la parte política lo cierto es que Garreta y Fabre cobraban sumas millonarias y este este es un caso idéntico con la diferencia que acá es una funcionaria pública y se está en ejecución en la discusión los términos y posibles incrementos por ejemplo en los peajes de obras que venía ejecutando es idéntico a cada caso es idéntico al de Humala al de Humala al de Humala en cuanto a la a la formalidad inicial o sea con el agravante de que ellos eran funcionarios públicos con el agravante que es funcionario público en cambio hoy antes era candidato era un candidato y era campaña presidencial pero tendría doctor Guillén que probarse que hubo comillas una contraprestación después o no necesariamente al estar en curso digamos contratos entre este proveedor y la municipalidad metropolitana de Lima hay que ir avanzando por pasos lo que se tiene que probar inicialmente es la salida del dinero del departamento de operaciones estructuradas y el ingreso del dinero a funcionarios del municipio de Lima todo apunta que el señor Castro las informaciones de José Miguel Castro es el que tiene que dar una explicación o sea él es la persona clave en este tema entonces por ahí ahora hay que ver cuál sería la conducta que desplegó la señora Susana Villarán para mí no solamente la investigación se tiene que centrar en la señora Susana Villarán sino que abarcar todo un conjunto de responsables del manejo de los fondos de parte de esta campaña o sea no solo digamos quién pidió y quién inicialmente recibió sino quién lo administró posteriormente claro quién se llevó el dinero y cómo se llevó porque la otra cosa es que parecería que no toda la plata se invirtió y que puede estar esto vinculado a que alguien se llevó parte de eso también y digamos hizo uso impropio por decirlo al margen de que ya hay impropio usar recursos como se sostiene la tesis en el caso de Ollantumal en Adin porque una parte al parecer entró a la campaña y una parte se lo llevaron y eso que se llevaron se ve reflejado en las anotaciones en las agendas es una materia de discusión ahora podría ser la puerta abierta en Andorra una pista a seguir de que se puede ser el lugar donde pretendían depositar parte del dinero de esa campaña la banca privada de Andorra es fundamental y hizo bien hizo bien el fiscal Hamilton Castro en viajar con un equipo de fiscales y de peritos para justamente en el escenario recabar mayor información la fiscalía tiene que fortalecer sus equipos y economía está en la obligación de brindar todos los recursos económicos tiene que incrementarse el número de fiscales con 20, 25 fiscales es muy poco número de fiscales para enfrentar este mega caso de corrupción que es muy grande y muy complejo que tiene que enfrentarse a numerosos estudios jurídicos que obviamente son muy poderosos muy poderosos tienen mucha influencia muchos recursos y con mucho replique no, no y tienen una capacidad de también meterse por todos lados solamente para salir el caso de Susana Villarán hoy se va a discutir el pedido de impedimento de salida le van a dar esa restricción es una medida imprescindible se tiene que dar hay que tomar medidas preventivas ¿y usted cree que vayan a avanzar hacia la presión preventiva? ¿no? veremos cómo se desarrollan las este acá no hay distingo de ninguna manera independientemente de camisetas si si conforme se van avanzando las investigaciones al momento de formalizar la investigación preparatoria la fiscalía puede tomar este tipo de medidas ahora rapido entonces y el caso de Keiko Fujimori Joaquín Ramírez citó el caso este del financiamiento para Fuerza Popular había cuenta ya Marcelo Odebes dijo que yo pedí que le dieran 500 más lo que significaba que antes le dieron y parecería que 3 millones era digamos como el monto que le daban a las campañas sobre todo a las que consideraban tenían más posibilidades de ganar yo he insistido que este caso debe incorporarse a los casos que viene investigando el fiscal José Domingo Pérez esto está separado y justamente esto da lugar justamente a decisiones contradictorias como por ejemplo esta decisión de la fiscal Sara Taipe que archivó inicialmente esto sin haber realizado Sara Maita Sara Vidal Sara Vidal perdón Sara Vidal el caso Joaquín Ramírez además utilizando digamos la sentencia del señor Inetosa Pariachi que después el propio Poder Judicial dejó sin efecto lo que daba cuenta de que efectivamente había algo irregular y en la cual la fiscalía había tomado una postura liderada por el fiscal de la nación de rechazo a los términos de esta sentencia de casación de Arequipo y Alan García digamos su situación parecería pese al nerviosismo que fuese más de una oportunidad todavía controlada por ellos porque no avanza nada en relación a algún tipo de responsabilidad que pueda tener directa hay este las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht abre dos líneas de investigación que la fiscalía supuso dos líneas de investigación que espero que la fiscalía investigue de manera objetiva con la debida profundidad y con imparcialidad ¿cuáles son? una es que él ha dicho que era política de la empresa apoyar a los expresidentes y eso se ha plasmado una conferencia por las conferencias ¿usted ha visto el video de la conferencia? no eran unos cuantos gatos escuchando a Alan García y le paran cien mil dólares por eso bueno lo que quiero decir es que esa era una manera de pagar a alguien digamos de regalarles cien mil dólares en Brasil hay un proceso contra Lula por estas supuestas conferencias ¿no? entonces ahí es y la otra línea es que que Marcelo se admite que quien como una suerte de presión de parte del expresidente García para que él tenga interés en el tema creo que gaseoducto ¿no? y que él asuma dice él nos pidió él nos sugirió eso no puede hacer un funcionario público porque eso es interesarse y ponerse de acuerdo con un tercero ese solo hecho debería ya cambiar la situación de Gaseoducto hay dos líneas de investigación nuevas que la prensa no se ha percatado con la debida intensidad y que merece estoy seguro que la fiscalía sí o sea va a evaluar y que pidan la sentencia contra Lula por dar conferencias simuladas eso debería ser digamos el espejo en el que García se debería mirar ¿no es cierto? un expresidente que después le llaman para conferencias y digamos cuando claramente eso es una manera eso es ¿qué sería eso? digamos el parar por una el problema es que acá lo que se podría configurar darle una conferencia a un expresidente que digamos cuando era presidente favoreció o era muy amigable con los intereses de la empresa que paga después ahí es que todavía no me gustaría entrar en una tipificación por ese solo hecho lo que hay que engarzar es con lo que se hizo con la salida doctor Avelino Guine como siempre un gusto muchísimas gracias por haber venido con tanta claridad como siempre a expresarnos estos puntos de vista muy amable tengo que ir a una pausa agradecer un instante para conversar desde una mirada más política lo que viene sucediendo y para eso y ahí están nuestros estudios a Gustavo a la aprovechera regresamos ya Luchito en 5 minutos apaga la computadora ya jugaste el tiempo que acordamos ya mami ya casi termino un ratito un ratito nadie sale al recreo si no terminaron de escribir no ojo ya les avisé que eso pasaría si profe me falta una línea y termino a mi me falta pero me apuraré mira mami ya me dejo vivir de solita no niña no lo hagas te puedes caer no le asuste señora vamos a darle confianza vamos hijita tú puedes si lo hice pero yo quiero este juego lo siento hijo cuesta caro veremos luego si podemos comprarlo ya está bien tienes razón papito además cuesta muy caro gracias por comprender pero esta figurita cuesta mucho menos ¿me compras? para esto si me alcanza te lo compro prestándoles atención conversando brindando confianza y dando un buen ejemplo nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación aspectos claves para su desarrollo integral los niños niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato vivir en un ambiente armonioso solidario y afectivo en casa y en el colegio atrévete a criar con amor la ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños niñas y adolescentes campaña nacional contra el castigo físico y humillante atrévete a criar con amor con el apoyo de ASDI en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyale a los defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias que no te cuenten cuentos el diario 1 te cuenta la verdad compra el diario 1 1 el diario oficial de la realidad peruana RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 8 y 14 minutos de la mañana estamos de regreso aquí en No Hay Derecho lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano cuando hacían los comentarios también está ya en nuestros estudios Augusto Álvarez Rodríguez ustedes lo conocen es un reconocido periodista economista un reconocido periodista analista y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para a diferencia de lo que hemos hecho con el doctor Avelino Guillén darle una mirada más política a todo lo que está pasando porque digamos aquí hay dos hay tres realidades uno la que te presenta el ámbito legal la justicia el otro es el ámbito de los medios y el otro es el ámbito de la política ¿no es cierto? que cada uno pone la intensidad y el énfasis ahí donde le parece que es mejor y más le conviene Augusto ¿cómo estás? gusto saludarte muy buenos días muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí contigo ayer leía tu artículo en el diario de la república que recomiendo ustedes puedan revisar publica todos los días un artículo de opinión y tú digamos decías que lo que está pasando en el megacaso o de hecho megacaso corrupción que el fujimorismo y la celebración del fujimorismo o la actuación del fujimorismo parecería que apunta en doble dirección una a jugar al ladrón al ladrón y buscar que sigan a sus enemigos políticos que también algunos son ladrones y habría que perseguirlos obviamente pero por otro lado decías que de repente no solo es que acusen a los enemigos sino que todos terminen contaminados para que tengamos una lógica de entre gitanos no vamos a leer las manos o sea ¿para qué vamos a seguir en esta lucha si todos son exactamente lo mismo? ¿no es cierto? cuéntale a nuestros oyentes de dónde viene ese razonamiento porque llevas un poco a esa conclusión creo que es por la constatación de cómo es el desempeño político que Fuerza Popular tiene en el Congreso que es un comportamiento que está absolutamente vinculado a demoler al gobierno y ese gobierno es de una fragilidad tan grande y se encarga cotidianamente de demostrar cuán frágiles pero con un fin que tiene la finalidad de satisfacer varios objetivos a la vez uno de ellos los que ya se han dicho mucho de la pataleta de Keiko y todo esto que tiene raíces reales pero el otro es blindar a Keiko Fujimori de las investigaciones que están ocurriendo y la quieren blindar con respecto a Odebrecht y aquí es claro y que interesante escuchaba la entrevista a la doctora Abelino Guillén como se ha notado que la estrategia política del Fujimorismo es que ya no hable barata trabar que no hable barata y así van avanzando y lo otro es Joaquín Ramírez yo creo que el caso más fuerte que tienen y que están más aterrados es Joaquín Ramírez y a eso se dedican entonces la señora Bartra es una operadora política en la Comisión Lava Jato que yo cada vez entiendo menos que hace esa Comisión Lava Jato va a emitir algún día algún informe algo no es una coreografía que acompaña como una como una pate cabra para los objetivos del 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 Fujimorismo para ir parando a todo el mundo amenazando a quien quieran amenazar y ahí vamos si ahora Augusto tú has dicho y voy a referirme después más en extenso al Fujimorismo y su accionar pero también a la respuesta del presidente y del gobierno que ha tenido varias oportunidades para darse cuenta de que su buena voluntad de entregarse al Fujimorismo no ha sido correspondido de la manera como ellos hubieran imaginado tú hiciste la figura inclusive otro día en un artículo diciendo que el presidente hace la siesta en la riel del tren cuando el tren viene a toda velocidad así es ¿no es cierto? ¿por qué? o sea ¿por qué al presidente le cuesta darse cuenta o por qué los que están alrededor no le hacen notar que por ahí está digamos el principal fuente de la debilidad que hoy día claramente se muestra en las encuestas mira percibo un gobierno con mucho desorden parte de ese es un desorden que se plasma en políticas operativas de cosas que no avanzan como deberían avanzar un sector público muy trabado que tienen que destrabarse ellos mismos para destrabar los proyectos que tienen en marcha en el país o políticas públicas y otra expresión de esa de esa trabazón es la incapacidad que tienen de hacer un planteamiento político de qué es lo que les conviene a ellos y al país entonces es un gobierno o sea al margen de la cuestión reactiva con el frujimorismo ganar la iniciativa política para lanzar una agenda distinta absolutamente un gobierno por más pequeño que sea en el congreso es el ejecutivo y tiene muchas herramientas para qué para lo que me parece fundamental a la hora de gobernar que te lo enseñan en cualquier universidad en cualquier programa de políticas públicas que es el manejo de la agenda nacional esto no el gobierno no lo no lo no lo maneja es un gobierno que va flotando que lo van llevando entre sectores que están vinculados en algunos momentos que son los sectores políticos del congreso algunos medios y algunos sectores del sistema judicial ahora pero el presidente de la república cuando comenzó su mandato digamos hizo notarle al fujimorismo más de una oportunidad cuando veía que había ya una expresión medio bravucona del congreso de ojo yo por poco pero gané las elecciones yo soy el presidente de la república y daba la impresión al comienzo de que se iba a parar porque ser presidente Gustavo para algo debe servir además en un contexto en el que le ganó a Keiko cuando parecía que no le iba a ganar y terminó ganando la elección el entorno del presidente de la república al margen de no proponer una agenda para el país que pueda de alguna manera ir marcando la pauta al margen de administrar las tensiones con el fujimorismo cuánto ha ido y cuánto no y cuánto ha cambiado ese entorno desde que entró el presidente hasta ahora tengo la impresión que es básicamente parecido y que al presidente le gusta hacer recambios entre el propio equipo porque es alguien que es muy leal con la gente con la que entra a trabajar y le molesta los cambios frecuentes en el aparato gubernamental y a él el fujimorismo lo ha golpeado fuerte le quitó a Zavala le quitó a Vizcarra de diferentes maneras entonces le ha ido por varios lados a Zavala que era su ministro más popular digamos al comienzo aunque tengo la impresión que Zavala en algún momento como que se desmarca entre el gobierno y hay algunas desavenencias que van redundando en la salida de él pero es evidente que el gobierno no lo defendió como debió haberlo defendido pero es un presidente que cree que las cosas van a mejorar por la buena onda que le pongas y el entusiasmo y la buena actitud y yo creo que ya hay elementos suficientes para darse cuenta que por ahí no van las cosas ahora hay digamos dos interpretaciones una que va desde la inmadurez personal y política de Keiko de no reconocer que ha perdido la elección y digamos insta a su bancada que fastidia al que la ha ganado además echando la culpa de que no ha ganado legalmente sino que le ha robado la elección esa puede ser una interpretación pero esa podría llevarte a un tiempo estar en esa tensión pero ha pasado tanto tiempo y se habla y ahí va mi pregunta que eso podría llegar inclusive a un arrinconamiento tal que puede terminar en la vacancia ¿tú crees que ese todavía es un objetivo esté en la cabeza de los fujimoristas? yo tuve la idea casi desde el comienzo del gobierno que el fujimorismo iba en esa dirección y había mucha gente que decía es exagerado alarmista así es pero los hechos se conducen claramente que van en esa dirección y ahí las si yo creo que ya no hay duda que estamos caminando en una dirección de un rumbo de colisión donde la vacancia presidencial es una posibilidad crecientemente real hay hipótesis de por qué ocurre eso hay quienes dicen que es porque es una impericia del fujimorismo que le falta madurez que no saben articularse hay otros que creemos que no que hay una estrategia directa que van en esa dirección para el caso es lo mismo porque sea por torpeza o sea por porque lo quieren hacer adrede estamos caminando hacia un debilitamiento y un desplome institucional donde además caen todos porque Keiko Fujimori yo no veo de qué manera los fujimoristas se pueden poner tan contentos con lo que le pasa a Susana Villarán que está en problemas muy complicados pero eso no convierte en honestos a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez como anda de Saltimbanqui Becerril gritando o Letón anunciando entonces algunos inclusive dicen porque digamos ubicándose en el escenario en el que Susana Villarán pretendía ser revocada y claramente había yo lo dije en su momento y lo repito ahora una mafia que quería tomar la municipalidad entonces ahora dicen y no es que los mafiosos eran los que querían sacar a Susana Villarán sí también esos eran mafiosos y si hubo mafiosos con Susana Villarán pues tienen que ir presos como corresponde pero estamos en esa lógica de ah como la que lava bandera la que decía que era honesta y todo también están contaminados entonces ya nadie puede reclamar honestidad en ningún lado y ahora veo algunos periodistas que lo que hacen es que usan como pontífices a gente como Marco Turbio Gutiérrez los entrevistan como diciendo Marco Turbio se dio cuenta a tiempo y todo los que nos hubiéramos evitado si no hubiéramos dado la razón a Marco Turbio Marco Turbio era el representante de las mafias que estaban empujando a eso sí ahora pero y el fujimorismo ahora en el Congreso de la República puede repasar los casos más ya judicializados ¿no es cierto? tú hablas que la Comisión Lavalleto se ha convertido como una patecabra digamos para tratar de golpear al gobierno ¿tú crees que esa insistencia llevar al presidente de la República a esta comisión a pesar de que la constitución protege al presidente para mandarlo por escrito es como tratar de buscar el pretexto para después apuntar a la incapacidad moral en el gobierno? absolutamente y que van en esa dirección de ir mellando de ir creando la idea de que Pedro Pablo Kuczynski tiene problemas de corrupción la diferencia es que la diferencia de los otros García con sus charlas este Bambas y todas esas cosas Keiko y todo Pepe Káez que tiene el cargo de presidente de la República y al paso que va van a ocurrir creo que están ocurriendo varios eventos uno el fujimorismo mellando su su legitimidad su respeto etcétera dos su aprobación demoliéndose y cayendo y cayendo y eso crea las condiciones para que cuando el fujimorismo se sienta arrinconado este va a saltar a la yugular y lo va a despedir una patada ya sabes donde a Pedro Pablo Kuczynski y ante eso lo que me sorprende es que yo creo que si se dan cuenta lo que no tienen es capacidad de plantear una estrategia de respuesta política por eso me parece tan acertado cuando en los días del censo una caricatura de Eduardo donde el que hacía el censo le pregunta a Pedro Pablo Kuczynski y usted se desempeña yo me desempeño como quiere Keiko pero igual se molesta es lo que pasa quieren hacer todo bien pensando que se molestará Keiko que dirá Becerril que dirá Letona y gobiernan así e igual los arandean ya entonces tú si crees que ahí están apuntando el pretexto porque hace unas semanas en una entrevista en la televisión José Klimper cuando le preguntaron si impulsarían una vacancia estarían de acuerdo él dijo no estaría de acuerdo con una vacancia política y si uno lee la constitución digamos hay 4 o 5 motivos por los cuales pueden bajar al presidente la política es la ilegítima claro exactamente es la que no está pero en Cajar era legítima están trabajando por ejemplo porque tú puedes bajar al presidente porque no convoca elecciones o porque interrumpe el proceso el cierre del congreso en fin pero la única que tiene que ver con aspectos vinculados al comportamiento del presidente es incapacidad moral que lo determine el congreso de la república y eso no es política pues eso es legal así es cuando dice no política estaría anunciando un poco que por ahí iban a apuntar y cuando la señora y además es como el asesino que te anda anunciando el crimen que va a cometer por todos lados entonces cuando la señora le torna sale ahora en el comercio a nadie en el Perú le conviene que BPK no termine su mandato no si le conviene a Keiko Fujimori le conviene claramente si pero por qué le convendría a Keiko Fujimori tú crees que digamos un adelanto de elecciones haría que el Fujimorismo tenga una no digo mejor mayor el número porque son números como tú a veces has dicho en el congreso de la república y a Keiko le vaya bien o sea Keiko la única manera que podría ganar una elección es si es el 2018 19 y no el 21 yo creo que Keiko apuesta muy mal porque además son de una torpeza política ellos muy grande son una gran fuerza pero fuerza muy 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 bruta y entonces lo que creo es que dice hay encuestas como la de Ipsos que dice que si hubiera una nueva elección tendrían más congresistas tendrían más congresistas ya ya ok pero ellos tendrían fuerza popular más congresistas ahora ¿qué pasa? si yo soy Yesenia Ponce yo digo estoy sentada en mi curul bien agarrada pongo mis posaderas ahí y entonces viene Keiko y me dice censuramos al ministro porque vamos a a ir a elecciones Yesenia Ponce piensa y dice no a mí yo creo que no me va a llevar Keiko la siguiente vez segundo tengo que conseguir el billete y lo conseguí de los lugares más ilegales posibles y ahora ya hay más reflectores de los 30 mil que ya le pagué al director del colegio ya no me queda nada para la campaña y tercero a ver si salgo por tanto cuando Keiko dice vamos a censurar van a ver ahí hay 70 galifardos y ahí para ahí son igualitas Yesenia Ponce que Lourdes Alcorta son igualitas de muchas cosas y dicen no Keiko yo me agarro a mi curul y yo no me muevo de acá entonces no le van a hacer caso ahí entra como Salvador Mauricio Mulder con esa interpretación auténtica de las censuras como son es que se tienen que ir toditos los ministros no puede repetir a ninguno si no no vale entonces la censura de esa bala no cuenta y siguen teniendo permiso para jugar bowling con los ministros y que no les pase nada y está tan claro me parece es la lógica del ganapán como dice así es ahí es donde el fujimorismo rompe sus lealtades y dice ya mira yo y solo yo y me quedo no la lealtad es de esos 70 que serán 5 o 6 se sienten que hay un proyecto con Keiko a largo plazo ahora pero hay una lealtad fuerte a Keiko pero yo también coincido contigo en lo que has dicho hace un rato las lealtades por distintas consideraciones con Joaquín Ramírez y es curioso porque mira Salaverri y Galarreta que son dos de los que más han defendido a Joaquín Ramírez digamos tratando de poner una cuartada que es por la institucionalidad en fin son patas de Joaquín Ramírez patas y socios ya han tenido en un nivel de sociedad el departamento con un inicial que digamos la inicial que todos quisiéramos haber tenido cuando compramos y Joaquín la inicial que tiene cuál es la inicial la inicial de J.R. y la otra es Salaverri digamos cuando estaba en el Manuchí y el otro salió del club ¿no es cierto? y acuérdate que ha habido gente como Luisa María Coculiza y otros congresistas que lo sacaron y dijo a mí me sacó Ramírez en la campaña a mí me sacó Joaquín Ramírez el que cortaba el jamón o corta el jamón en la Fuerza Popular era Joaquín Ramírez porque ponía el billete él le ponía las casas las camionetas yo lo que he dicho es que digamos Keiko ponía el logo y el otro compró la franquicia es decir es como que tú tienes un logo el otro viene pone el billete porque si no ¿cómo se explica que Joaquín Ramírez haya llegado a ser secretario general de un partido? así es un político tan oscuro como porque aquí tiene que pasar mira que estás ya en medios tantos años tú en la radio escuchas a alguien y ya sabes este es Mulde ¿te verás que quién este era cierto? Joaquín Ramírez tú lo puedes escuchar y nunca lo sacas pero además no ilvana muchas ideas muchas palabras sin embargo era el dueño de Fuerza Popular porque ponía el dinero yo sospecho que deben estar aterrados además no solo lo que quieren es cuidar a Joaquín Ramírez porque les aterra la posibilidad de que Joaquín Ramírez sea un barata que hable cosas si tú crees yo creo o sea que si lo ajustan a él él es el hombre que digamos y él debe estar muy molesto porque él de secretario general lo tiraron al piso ¿no? entonces Keiko además se quiso aferrar a que no a que no lo sacaran y Klimper dijo en un momento hay que sacarlo ajá ajá y entonces durante la campaña y empujó para sacarlo fuerte y lo pusieron a él y lo pusieron de reemplazo y él sacó los audios pero no le fue tan fácil a Klimper este sacarlo le tomó mucho tiempo digamos acuérdate ellos que son ahora tan echados a decir que se investiga todo el mundo y a la Procuraduría de Lavado de Activos tenía 14 meses investigando a Joaquín Ramírez y ellos no se daban cuenta de que este podría haber estado manejando fondos indebidos así es y el caso de Jesús Vázquez hablando este no es broma si pues nunca salió el audio pero pero ahí tienen pero lo que sostiene Vázquez es que el audio existe es revisivo digamos para una investigación como esa que se está haciendo allá que él mienta sería una cosa grave para él y no creo que se haya metido a más premio Augusto tengo que ir a una corte breve pero te pido por favor que nos quedemos un ratito más porque quiero preguntarte sobre otros actores políticos también algunos más complicados que otros dependiendo digamos que peso e influencia política tengas regreso un ratito después de este micro noticiero siente y disfruta el sabor del cascajal el divino placer de comer el cascajal restaurant show ubícanos en avenida Francisco Lazo 2495 Lince reservas al 222-2251 el cascajal comida peruana para todo el mundo mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos unete a la campaña yo defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra que no te cuenten cuentos el diario 1 te cuenta la verdad compra el diario 1 1 el diario oficial de la realidad peruana RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 8 y 33 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho estamos conversando con Augusto Álvarez Rodríguez estamos repasando un poco digamos la política a propósito de lo que está haciendo dejando de hacer el gobierno hemos hablado un poco del fujimorismo es muy difícil hablar de la política sin hablar digamos de la justicia porque todos están muy vinculados a casos concretos de corrupción y quería repasar ahora algunos otros actores Susana Villarán ¿cuál es tu lectura? al margen de cómo los otros quieran usar ese caso para tratar de despercudirse de lo que claramente ya los ha manchado ¿no? a ver de manera muy resumida siento lo siguiente viendo lo que ha salido las noticias creo que hay un caso muy complicado que debe ser investigado muy complicado y es en esencia porque acá no hay solo si es que son ciertas las denuncias que se han hecho las revelaciones financiamiento de campaña en cuyo caso es igual que los otros digamos sino que en este caso es financiamiento de empresas que están negociando contratos con el municipio y la autoridad así es entonces en este caso uno si puede pensar que ahí puede haber un tráfico para ver cómo si pago acá 3 millones me sale más barato porque me ahorro 50 o no sé qué monto en la obra sin perjuicio de eso lo que yo creo o lo que yo siento y no quiero ponerle el creo porque en estos días he escuchado gente que trabaja o que ha trabajado con Susana Villarán y dice yo creo que Susana Villarán no se llevó la plata para ella yo quisiera decir que estoy segurísimo que no se lo ha llevado para ella aquí no hay creer o algo es una persona que vive con austeridad pero además es una persona honesta en esos términos lo que pasa es que en este caso presiento qué es lo que puede haber pasado se pueden haber enredado en la revocatoria que venía en la desesperación por todo lo que sufría y aquí algo ocurre que aceptan este financiamiento y no sé si se van a llegar a darse cuenta de lo que estaba haciendo y se enreda ahí pero objetivamente hay un caso muy 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 complicado y yo lamento muchísimo que eso pase pero al igual que con todas las personas debe investigarse el proceso caiga quien caiga y que se atribuyan las responsabilidades a quien deban atribuirse el problema es que como se ha estado viendo se desarrollan los casos ya en el ámbito judicial casi hay una ecuación que a menos defensa política a menos defensa mediática más grave tu situación Ollantumar y Nadine Guerrilla están injustamente presos totalmente ¿por qué? porque no tienen bancada y Keiko Fujimori y Alan García están muy graciosos y no les pasa nada porque tienen bancada y en caso de Susana no tienen ni siquiera abogados no legales o sea digamos está sumamente complicada ahora repasemos a los otros también el gobierno el propio Kuczynski con el caso Lavallato al margen de su accionar como presidente y como está haciendo las cosas ¿tú le ves elementos que pueden terminar complicándolo después? veo pero en la línea de lo que tú mencionas elementos que en este contexto político la política está jugando mucho en el plano judicial van a haber elementos por los cuales quieras meter el carro y que si es que el fujimorismo en un momento le quiere bajar el dedo es decir fuera va a tener los argumentos para ellos de discusión en el congreso para decir acá hay una incapacidad moral y lo van a sacar ahora y eso se suma a lo que están haciendo con el fiscal de la nación y lo que están haciendo con el tribunal constitucional además Becerril que yo creo es el fujimorismo en su estado natural ¿no es cierto? en su estado primitivo así son sale y dice y nos han dicho autoritario nos han dicho no nos importa que me importa que me digan o sea ya lo están haciendo ¿tú crees que todo eso suma a generar las condiciones para no solo defenderse no legal ni técnicamente sino políticamente las investigaciones y a mandarle un mensaje al presidente que a ellos no les importa chocar con que tienen que chocar así es y en ese caso coincido totalmente con lo que planteas pero ahí siento que la respuesta del gobierno es incorrecta porque es una respuesta de decir sí señor es allanarse a ese juego cuando creo que un presidente tiene las herramientas políticas y el liderazgo para hablarle al país y decirle eso es lo que está pasando y es lo que voy a hacer yo no veo un gobierno así porque alan garcía digamos políticamente tiene una particularidad no tiene una bancada digamos usa la bancada del fujimorismo para defenderse tiene una habilidad tremenda para que unos se mimeticen tanto con el fujimorismo que parezcan fujimoristas y se incline la balanza hacia ellos pero también tiene una capacidad mediática muy fuerte es impresionante ¿no? los apristas en todos los medios bueno mira ahora que lo mencionas a mi cuando me votaron de Perú 21 hace muchos años en 2008 me preguntaron y me dije lo que pasa es que el APRA tiene muchos amigos en el poder judicial y quiere seguir teniendo más y en los medios y tiene una capacidad de meterse muy fuerte pero mi hipótesis con respecto al APRA es la siguiente es que el destino ha unido con frecuencia al APRA con el fujimorismo los junta Barrera tiene una frase interesante que es no es que haya mucho cariño entre ambas bancadas pero pero hay como esfuerzos de convivencia y el camino a los juninos entonces ¿qué ocurre? que el fujimorismo tiene muchos parlamentarios 72 pero tiene muy poca inteligencia son muy mediocres y muy brutos el APRA lo que tiene es pocos parlamentarios pero saben jugar digamos que entre Velázquez, Gesquendel, Castillo y Mulder son un trío que saben jugar las cosas mi impresión es que se habla mucho y se le critica al APRA que es el furgón de cola del fujimorismo yo creo que es la locomotora y que Mulder le pone el intelecto y la intencionalidad y los usa y van caminando juntos para proteger a Keiko Fujimori y Alan García y ambos van trabajando juntos para irse cubriendo las espaldas y manejando el Congreso en esa dirección ahora y por eso a mi me parece que se explica lo que dice que este Marcelo Odebrecht de por qué le dieron la plata o sea digamos eso explicaría por qué le dieron plata al APRA porque el APRA y García no tenían posibilidad de ganar la elección pero lo que le interesaba a Odebrecht era tener operadores en el Congreso que pudieran como hicieron a la Comisión Paria parar el informe para poder establecer los vínculos entre Odebrecht y los políticos si eso es cierto en verdad el que corta el jamón en el Perú es Alan García usando a Mulder como operador y manejando toda la bancada y manejando a los Letonas y a los Cerritos hay peleas en el camino de vez en cuando hay falta de sintonía si discuten pero en el fondo están los dos de acuerdo y el acuerdo es protejamos y blindemos a Keiko Fujimori y Alan García ahora la otra parte de la actuación del Fujimorismo para defenderse ya no solo atacando al fiscal trayéndose a la cual al tribunal sometiendo al presidente yo diría a situaciones la verdad que son lamentables o sea digamos tratar de ir al presidente acomodar el lugar a una comisión sabiendo que la constitución lo ampara es realmente un asunto grave pero también está lo otro que es la cosa que es lo que me han contado a mí que los abogados de Keiko Fujimori ya están hablando con los abogados de Barata en Brasil por eso es que Keiko es la única que tiene abogados en Brasil a diferencia de los otros y están hablando de hecho llegar a dos mensajes le han dicho mira el primero la única fuerza política que va a sobrevivir después de todo esto es fuerza popular uno en 2021 nos podemos ver de nuevo y en segundo lugar hoy en el congreso nos tenemos 72 votos y por eso es que la discusión sobre el 003 es un mensaje que le ha mandado a Barata no podemos destruir a Odebech ahorita así que pórtate bien ¿tú crees que estén usando esas armas también? absolutamente totalmente de acuerdo y ahí lo que el operador crucial en esto es con esta Torres que es el que articula todo eso Miki Torres Miguel Torres además tiene la cercanía con Keiko de no solo ser amigo sino haber sido su abogado todo el tiempo y la familia y maneja todos esos asuntos pero por ahí están presionando también ahora y en general digamos cómo ves a los otros actores políticos que no están en el congreso si están o no en el buen sentido porque la política es sentido de oportunidad aprovechando no el escenario para hacerse notar en un momento en el que pueden precipitarse un adelanto de elecciones o digamos efectivamente hay que esperar el 2021 yo siento que lo que va a ocurrir con esos actores es que dado el control político que está habiendo las instituciones y el fujimorismo va en la línea de controlar la OCMA controlar el Consejo Nacional de la Magistratura controlar la Fiscalía el Tribunal Constitucional lo que van a ocurrir es que si sale alguien con posibilidad lo van a demoler lo van a guillotinar Julio Guzmán Verónica Mendoza quien sea que destape un poquito se lo van a bajar y va a ocurrir lo mismo que en la elección pasada a Guzmán a Cuña a todos se los iban bajando políticamente si tu crees que eso va a pasar digamos va a pasar ahora antes que se den las elecciones o va a pasar cuando se den porque cuando les convenga porque al contrario lo que podría también suceder es que esta gente que fue excluida en el proceso anterior podría levantar el argumento de a mi me sacaron ahora entiendo porque me sacaron porque todos están comprometidos y apuntalar ahí cantilaturas más fuertes crees que no pero cuando Becerril sale y proclama y dice así me digan golpista no importa eso me entusiasma más estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa he escuchado hipótesis tan extrañas tan locas ya que lo que dicen es que el fujimorismo quiso portarse bien pero como un sector de la izquierda le decía ah este está mal está mal entonces me pongo bruto porque si nada de lo que haga te va a gustar entonces me pongo hecho un golpista ahora pero Keiko te parece que llega o sea digamos si las cosas no supongamos que por un momento le creemos a Letona cuando dice que a nadie le conviene y que ellos no van a precipitar yo tampoco le creo pero supongamos que eso es verdad Keiko Fujimori tiene posibilidad de ganar la elección todavía digamos con este comportamiento en el congreso con el hermano Kenji no te he preguntado digamos está casi desaparecido de la escena política habiendo sido un actor importante hace unas semanas bueno yo creo Glaser que el comportamiento tan errático políticamente de Keiko Fujimori tiene que ver con un tema personal que lo puedo resumir así esta chica dedicó 5 años de su vida como a los 34 35 años o menos casi antes de cumplir 35 a ser candidata y la primera vez y trabajó con mucho entusiasmo y y perdió o en más 11 los candidatos o ya en tu mala con los que todos querían llegar a la a la a la a la segunda vuelta perdió porque metió la pata porque no supo defender este cosa etc dijo bueno ya ok perdí una vez voy a dedicarle y eso me lo contó una vez Ollantumala que cuando va Keiko a a reconocer su derrota y la abraza este lo abraza a Ollantumala y y se y se quiebra Keiko este entonces le salen las armas entonces Ollantumala le dice mira no te preocupes a mi me pasó lo mismo con Alan García la otra vez tú ganas la siguiente así es en el Perú el que pierde una gana la siguiente Keiko dedicó 5 años de su vida y armó un partido Fuerza Popular lo construyó y todo y al final trabajó con todo era la candidata que iba a ganar y perdió con el Mamonce con PPK entonces y perdió por los errores porque cuando se ponen en problemas le salen los colmillos montesinistas sale Klimper con los audios todo eso entonces ponte en el caso personal de Keiko Fujimori ha dedicado lo mejor de su juventud a una a una carrera para llegar a la presidencia y ahora tiene que pensar ahora 5 años más pero en el camino comienzan a surgir sectores de derecha conservadora religiosa que dicen Keiko yo creo que ya no es hay que pensar en otras caras que comienzan a a buscar algunos bocones con micrófono para ver si eso eso prende y además dentro Kenji que ya anunciaba poco antes de que acaba la campaña si Keiko no gana yo estoy acá o pueden haber otros entonces dentro del fujimorismo comienza a haber gente que dice otra puede ser el candidato de fuera también y Keiko dice para qué carajo dediqué 15 años de mi vida a una cosa que no tenía sentido y eso la pone nerviosa y además Alberto Fujimori desde la cárcel anda diciéndole a quien lo quiere escuchar que a quienes le tiene realmente tirria total es a esos mequetrefes de la mototaxi y que ya van a ver Letona y Luz Alcorta cuando salga estos se aterran y van donde Keiko y le dicen defiéndanos de tu papá que va a salir y nos va a destrozar están en esa sensación en la cual Keiko no sabe qué hacer de cómo manejar lo que Kenji pone como agenda de meterlo el indulto al padre y no le interesa nada más lo indulta y Kenji se va a hacer hincha mascota no sé hincha jefe de barra del esporbo hoy se mete a otra cosa ya no le interesa él tiene focalizado que eso es lo que quiere hacer y nada más entonces la pobre Keiko viene aterrada ahora pero también dentro de ese sector que hoy está colgada de Keiko para poder sobrevivir en la política esa gente digamos por naturaleza es oportunista tampoco la van a soportar si es que después ella no es tan rentable políticamente claro y por qué pienso eso porque yo sí creo que esa lógica de el fujimorismo de hoy en el congreso que se expresa digamos con tremenda nitidez de querer representar a los sectores más conservadores más duros digamos efectivamente Keiko no va a ser la representante de ese sector tú te pareces estos predicadores estas ideas tú crees que Keiko una vez más le van a dar su voto no van a buscar a alguien que esté más vinculado a ellos pero eso también explica por qué Keiko se va volviendo más conservadora sí claro por eso con declaraciones de ese tipo porque cree que los puede atraer porque hay mucho billete para la campaña que viene de parte de esos sectores religiosos bueno si hay uno que ha querido comprar esta violencia en Lima claro me hace acordar que una vez le preguntaron a Guadalupe te acuerdas que Guadalupe era defensa y un tipo pasó a delantero sí 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 entonces la entrevista fue muy bonita le dijeron oye Kuto y qué pasó por qué te has cambiado de puesto ah dijo porque el profe me dijo negro la plata está adelante ah pues voy a ganar plata adelante delantero esto gana más entonces Keiko entre Keiko de Harvard yo creo que era genuina que ella quería hacer lo que decía ahí y la Keiko de la segunda vuelta y la conservadora que se ha vuelto es porque el billete está ahí sí pero fíjate Pedro Pablo hay muchos periodistas también que actúan porque el billete está ahí no muchos el billete evangélico de algunos sectores religiosos está moviendo muchísimas actitudes políticas y en los medios no y ahora también estoy leyendo ya los columnistas digamos en esta cuando ha pasado lo de Susana Villarán pues señalando ese como el caso que demuestra que todos los que decían ser honestos no son honestos y que en el fondo todo es exactamente y es el intento por eso del fujimorismo de reescribir la historia es lo que quieren es reescribir la historia que lo que hubo no fue lo que hubo sino que hay que cambiar los textos escolares cuando ellos torpemente se encargan de volver a escribir la misma historia cada día sí 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 los textos escolares sobre el terrorismo el otro día y hoy día lo recordaba más temprano cuando hacían mis comentarios a la señora Karina Beteta diciendo que hay que agradecerle a Fujimori que tuvo el desprendimiento de irse al Japón para no tornearse en el poder del año 2000 Karina Beteta es un caso de campeón pero no y el debate del otro día también lo he pasado hoy día muy temprano sobre la democracia y los votos Becerril diciendo nosotros hemos sacado los votos y si ustedes quieren ganarnos saquen su voto nosotros hacemos y Cecilia Chascón también es fascinante cuando habla sobre la democracia pero es increíble como hubo un artículo interesante en la república cuando entrevistaban a Jorge Bruce y me quedaba pensando la señora Letona debe haber sido una persona normal en el estudio de Checopar Karina Beteta era una buena persona el almirante Tubino era una buena persona pero entran a fuerza popular y es no sé como que te ponen en la barra brava en ese momento y si no te vuelves como un salvaje no sobrevives ahí tú tienes que ponerte te ponen en modo morder te ponen en modo ir a porque Letona digamos yo cuando le escuché en la campaña yo claramente discrepo obviamente con el fujimorismo pero tenía un asesoramiento tenía una idea planteaba un país digamos decía hay que hacer esto en educación o que tú eres una constitucionalista de azángaro como tú has dicho creo que en un artículo claro debe haber sido especialista en otros temas pero no en temas constitucionales no claro y es la presidenta de la comisión de constitución así es oye Augusto te agradezco muchísimo por haber venido a conversar la conversación te agradezco mucho y bueno nos vemos dentro de poco entonces es correcto muy amable no hemos revisado la tala de posiciones pero en fin nos lo vemos muchísimas ha ganado alianza ayer muchísimas gracias una pausa y regresa un instante Augusto que te vaya muy bien chao ya jules con C o con K esta chao chau no 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 hay de tono no 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 que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a 135 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña yo defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra RBC 104.7 la otra forma de vivir son las ocho y cincuenta y cuatro minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en no hay derecho Eduardo Segarra que ha sido teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima estaba viniendo para la radio ha tenido un percance en el camino pero para darle el tiempo que corresponde y poder hablar de una manera un poco más amplia le vamos a pedir que conversemos mañana que mañana pueda venir y hablar sobre distintos temas sobre los cuales queremos por cierto preguntarle vamos a mejor mañana conversar con él tengo unos pocos minutos y quisiera vamos a repasar Carlitos Jan Kul productor está Manuel Rojas también aquí colaborando y Luis Arrece que es este nuestros colegas que desde muy temprano hacen posible que el programa salga al aire bien todos los días repasar un poquito porque ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron en el diario del trome al señor Galarreta no es cierto y es una entrevista que también tiene audio podemos escuchar una francesita de Galarreta para comentar y para digamos decir algunas cosas sobre esto que hoy andan predicando los fujimoristas por favor vamos a escuchar que dice Galarreta yo a Keiko la conozco de antes de ser de Fuerza Popular y ahora que la conozco digamos cercanamente a Fuerza Popular conozco el manejo las decisiones como se busca los consensos dentro de la bancada Keiko es una persona absolutamente democrática hay un liderazgo obviamente hay un liderazgo como corresponde ella es la lideresa de Fuerza Popular pero las decisiones toman democráticamente y los temas de finanzas o los temas que le achacan a Keiko en la parte donde yo estoy queriendo equipar a la cancha los he podido ver de cerca la falsea Keiko hubiese sido muchísima mejor presidenta que PPK bueno yo creo así como estamos creo que eso la ciudadanía lo tiene clarísimo lo tiene clarísimo o sea sí por supuesto o sea Keiko Fujimori hubiera sido mejor presidenta que PPK bueno yo creo que PPK es un mal presidente y no está haciendo bien las cosas y creo se ha entregado a los brazos del Fujimorismo pensando que esto lo iban a tratar mejor de eso no tengo la menor duda y acabamos de comenzar de conversar largo cuando se habla de Roy sobre eso pero de ahí a que Keiko Fujimori hubiera sido una excelente presidenta miren ustedes si es que hacen lo que están haciendo en el Congreso de la República con esa cantidad de congresistas que tienen en menos de un año ¿qué? ¿un año? ¿cuánto tenemos? 14, 15 meses de gobierno ¿no es cierto? ellos en el Parlamento y Pedro Pablo Kuczynski en el Ejecutivo si en 15 meses ya se quieren traer abajo al fiscal de la Nación ¿por qué se traen abajo al fiscal de la Nación? porque no le gusta que se metan con su Joaquín esa es la verdad de la milanesa no quieren que toquen a Joaquín Ramírez y por cierto tampoco quiere quien diga sobre Keiko Fujimori luego quieren bajarse al Tribunal Constitucional ¿por qué creen ustedes? dicen bueno ¿acaso somos nosotros? ha sido un grupo de marinos que legítimamente han venido aquí a plantear y cualquier ciudadano puede denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional sí, eso es verdad pero si es que los miembros de la subcomisión de acusiones constitucionales y miembros de la comisión permanente manejados por los fujimonistas le dirían por más marinos que sean por más ciudadanos de cualquier origen que sean señores esto no calza para una industria constitucional no sospecharíamos tanto el fujimonismo pero ellos son los que le dan luz verde y avanzan en esta idea de traerse abajo a estos magistrados ¿por qué creen que se lo bajan? ¿creen que porque no les ha gustado? digamos este no los simpatizan simplemente no porque quieren llenar el Tribunal Constitucional con gente que sea y piense igual que ellos ¿por qué creen ustedes que golpean al presidente de la república porque creen que este rinda cuentas porque eventualmente estuvo vinculado a unos hechos que pueden ser ilícitos con el caso de hoy y la plata que le pagaron en fin o porque quieren buscar desde ahí el pretexto para después decir un poquito más allá presidente ¿y qué cosa hay más allá? un precipicio y traérselo abajo ¿creen ustedes que si con el poder que tienen en el congreso hacen esto no serían en el gobierno o en el ejecutivo con el poder absoluto imparables en este tema? a eso le llama el señor Luis Galarreta un buen gobierno ¿un buen gobierno para quién? para aquellos seguramente que tienen en las venas autoritarismo populismo demagogia y por supuesto ansias de ejercer el poder a como dé lugar y es un asunto que en dos oportunidades en elecciones democráticas el Perú ha dicho mayoritariamente eso no es lo que queremos así que no vengan con que hubiera sido mejor presidenta hubiera sido seguramente una presidenta sin control porque estos parlamentarios que viven colgadas de Keiko Fujimori hubieran simplemente como en los 90 con el viper que mandaba Vladimir Montesinos ahora a través del whatsapp con el famoso mototaxi hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho no 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 no